Porque el ascensor, la puerta del ascensor se ha quedado atrapada Me quedé atrapado en el ascensor Nooo Me quedo, ¿en serio? Me quedé atrapado en el ascensor La puerta Hola amigos, buenas a todos Ya que estamos en otro vídeo del Happy Wheels en el que vamos a ver unos mapas buenísimos O más de estos rollos ninja que tienes que agarrarte a las cuerdas Que son mi especialidad, como vais a ver aquí ya más Si queréis un trocito de chocolatito Dale un lecazo Y a lo mejor, mágicamente, os aparece un chocolatito delante vuestro No prometo, no prometo resultados Empecemos con el vídeo El ataque de la tortuga con minas Soy un guarda en un lugar de estos de investigación secreta nuclear en Nuevo México Nuestro cañón ha sido destruido Y las tortugas con minas se están acercando Lanza bolas de cañón, vale, es uno de estos que tienen ya mecánicas diferentes ¿O tengo que tirarme...? Ah, tengo que meter las bolas de cañón Tengo dos bolas de cañón, ¿ahora qué? ¿Y mi cañón? ¿Qué ha pasado? No Tengo que... ¿Tengo que...? ¿Qué? Tengo que tirarlas así conforme lleguen abajo a hacer pum y hasta... Esto es un juego... Buenísimo Vale, sí que puedo lanzar un pelín para adelante Puedo lanzar un pelín para adelante, aunque es complicado ¡Sí! ¿He ganado ya, o qué? ¡Sí! ¿He perdido? Me dice que he perdido Yo sé que he ganado En fin Classic Happy Wheels Este es el clásico En memoria de como yo recordaba Happy Wheels Los niveles peligro, habilidades Y probablemente algo más Vale, ¿lo veis? Yo echo de menos también estos Que eres un vehículo que va por aquí Por un sitio locos Y tienes que intentar no morir Pero con cosas... Con cosas de Happy Wheels Ahí había un vagabundo ¿Lo ves? Estos son los circuitos que molan Muerte y destrucción Para toda la familia Reclico en fundamento Matamos a Timmy Este se come la... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te explote la cabeza! ¡La nuca! ¡La nuca! ¡Ha muerto la chica! ¡No pasa nada! ¿Y aquí qué? ¿Aquí tengo que...? Puede ser que aquí tenga que... Espera Me caigo para abajo Así Quiero hacer que cojo más impulso Vale Ahí puede ser que tenga que... ¡Hostia! ¿Cómo me ha girado eso? Que tenga que pillar más impulso O tenía que soltarme la moto Eso es complicado, ¿eh? Porque cada vez me he traído para un lado Vale, depende de cómo esté Ahora Por cierto, aquí puedo saltar No, el espacio no Vale, si voy demasiado rápido Eso me mata, vale O sea Muerte por éxito No puedo ir demasiado rápido No puedo ir demasiado rápido ahí Un poquito así Un poquito así Un poquito así Un poquito así Uy, por ahí va una bola O sea, eso está hecho Para que no vayas Con todas las de la ley Vale, y ahora sí Tengo que ir super fast Super furious Pasamos Por aquí A ver Y, oh, ahora sí, ahora sí A ver, mujer, póngase en la espalda ¿Lo ves? Y por eso llevar con tu mujer en moto es bueno Te salva La han dado en el lumbar ¡Señora! ¡La meta! ¡La meta! ¡La meta! ¡No! ¡No! He muerto, sepultado Era un sándwich Entre dos mujeres Ahora sí Pero Levantamos ya a Timmy de una Y así cuando explota ya no sufre Lo hemos hecho todo por Timmy Tengo los brazos de Timmy en mi regazo Puede ser A ver No, no, para atrás, para atrás ¡Oh! Me sirve Mira, no puedo dar la vuelta Puedo dar la vuelta Puedo dar la vuelta ¡Puedo dar la vuelta! No explote la cabeza ¡Oh! No ha explotado la cabeza ¡Oh! No ha explotado la cabeza No, tira para adelante Tira para adelante Vale No, no, a ver ¡Sea, sea, 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 sea! ¡Ay, ay, 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 la rodilla! No sé cómo he llegado Porque yo me he soltado de la moto No sé cómo me he soltado de la moto He apretado el botón de soltarse Pero seguía agarrado Me he hecho ahí un malabarismo impresionante Y hemos llegado hasta la meta ¡Oh! Madre mía, menos mal Hemos escapado de los hobbits Y estamos en las montañas rocosas Aguanta los retos Y llega hasta el final Ah, vale Es una de estos ragdoll Tenemos que soltarnos Spacebar Ah, y se suelta solo ¡Sí! Ah, tenemos que llegar hasta abajo del todo vivos Prepárate para el impacto Está complicado el impacto ¡Ah! ¡Ah! Me desangré TNT, buenísimo Ya, tenemos que llegar hasta el final Claro, ¿cómo me he preparado para el impacto? Pongo el culo por delante O justo estiro las piernas ¡Oh! ¡Tarán! Vale, y luego tengo que agarrarme una cuerda Que ahora no he visto Tengo que llegar a agarrarme una cuerda ¡Oh, buenísimo! Cuerda No he llegado No he llegado a la cuerda ¿Qué quieren que haga si no llegó a la cuerda? ¡Ah! Tengo que caer más rápido de ahí No sé cómo ¡Ah! Dolor Veo dolor ¡Yeah! Claro, igual para La forma más rápida de caer Es hacerse una pelota Y rodar Claro, es que ahí es un poco random, ¿no? De rebotar bien Y ya está Me sirve Ah, y esto sube Ajá Rope Pero agárrate a la cuerda Con el muñón Puedo moverme todavía Ya no puedo agarrarme a nada Pero si lo único que quedan son bajaditas A lo mejor llego hasta el final y todo Venga, croquetamán, tú puedes ¡Oh! Espérate Sí A lo mejor aún podemos Prepárate A ver, hay un abismo Prepárate Para ser liberado Agárrate a la... Bueno, cagamos Agárrate a la cuerda ¡Ah! Agárrate Agárrame esta ¡Pero qué cuerda! ¿Con qué? ¿Con qué? De cabeza ¡Oh! ¡Ah! ¡Uf! Por los pelos, chaval Menos mal que me ha agarrado ahí ¡Uf! Me ha agarrado Por wifi Me ha agarrado por los wifi En fin Claramente ¡Uf! ¡Claramente! ¡Sí! ¡Sí! Claramente, chaval Cuerda Ahí nos agarramos Realmente esa cuerda No hace falta agarrarse O sea, mientras no mueras en la caída Vale, ahora tengo mis brazos Lo cual es útil para la parte que viene aquí Porque ahora voy a tener que agarrarme Es que Se supone que tengo que conseguir salir de aquí ¡Esperate! ¡No! ¡Que la... ¡No! ¡Que la lío! ¡Que la lío! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Vale! ¡Vale! Llegamos a esta parte Ahora lo de agarrarse la cuerda es opcional El siguiente Simplemente es no matarse en la caída ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Buenísimo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Pero por qué la vagoneta esta me acaba matando siempre! ¡Sí! Y ahora aquí Vamos a ir con cuidado Tenemos que salir de aquí Y agarrarnos a la cuerda O sea Está complicadísimo En el último momento Me tiraré hacia atrás Me agarraré con las manos aquí Me quedo enganchado Es que ¿Ahí qué? ¿Ahí qué? ¡Ah! Mierda No, no, no No vuelques Da la mano ahí ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Sí! Yo ya O sea No sé llegar a la meta Pero para mí esto es una victoria Para mí esto ya es una victoria Y para mí esto es una victoria Porque literalmente es una victoria ¡A la primera! Tu misión es recuperar datos De un lugar de armas de estos ilegales Tengo que ir con mi Segway Y una pistola ¿Puedes hacerlo? Yo creo que sí Press Space to Begin Shift Launch ¿Qué tengo que hacer ahí? Ah, con el control de disparo Vale Mira ese wey que hace Mira el último está De para no haber cuidado Del primero Me la he pasado Superman en 64 Para los que no se pueden permitir El juego de verdad Vamos a... ¡Ey! No, no... ¡Ey! Yo sí estoy muy bien hecho No noto la diferencia Mario La princesa ha sido secuestrada Tienes que conseguir Cinco estrellas de poder Para abrir la puerta Y la princesa estará dentro Vale ¿Qué quieres quitar de en medio? Maldito tobada ¿Y esto qué es? ¿Eh? Y ahí hay una estrella ¿Cómo lleva hasta esa estrella? ¿Qué es? Pues cómo se hace bien Espérate Que ahora esto no tira Timmy agárrame Timmy agárrame Timmy Timmy No tengas miedo Timmy Agarrando ahí Mientras los intestinos Te dan en la cara Y Timmy No tengas miedo Y Timmy No te traumatices Timmy Deja que esto sea Un recuerdo hermoso De tu padre No, este no me gusta No dejes que este sea Un mal recuerdo de mí Timmy Recuérdame así Timmy Sonriendo Ah no Después de que Restos nucleares Se lancen Al suministro de agua Quedan pocos supervivientes Que no hayan mutado ¿Qué? Es un fantasma ¿Cómo? Parece el señor Vash Traigo paz Traigo amor Ya está el puto Segue de los cojones Oh, mamá Oh, oh Una araña Oh, una araña Algo Yo voy too fast to furious Ah, no Ah, no pasa No pasa nada No pasa nada Timmy Ah 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 Eh Seguimos Seguro que tengo que ir hacia atrás Para ir luego por abajo Ah Que mis piernas me hacen tope Ahora Mira como mola Es como si tuviera piernas Ah ¿Pero quieres subir más? ¿Que no sube más? Porque el ascensor La puerta del ascensor Se ha quedado Atrapado Me quedé atrapado En el ascensor No Me quedé ¿En serio? Me quedé atrapado en el ascensor Este video La puerta La puerta Me ha metido La hostia de la vida ¿Qué piernas es esa? Antes de empezar Ya voy con las piernas ahí Ah Déjame salir Que estoy muy loco Que me mato yo solo Bueno Si iré más rápido ahora En la parte de aquí Podré ir por el camino bueno Que es el camino de arriba Aquí Buenísimo Nah Tengo que ir por aquí abajo Eh Eh Si Está Para abajo Ahora que no se me bugue La puerta del ascensor Y me meta En la hostia Interdimensional Como antes Pues nada Aquí estoy Estoy de pie Ante ti Ante ti Me postro Ah 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 Ya Pero por Si la guerra contra las piernas No la gano nunca Si Si Espérate que este es el camino De la victoria Espérate Ah Cabrones Eh Morgue Tenemos que entrar a la morgue No sé lo que ha dicho Señor Lo siento Antes de morir El mensaje importante que tenía Que sepa Que no le he escuchado Con lo cual Jeje Su vida ha sido en vano Su vida fue en vano Vale Estamos aquí ahora en la morgue Y tienen que venir ahora A los mutantes Necesito la llave azul Tengo que encontrar Las dos key cards Aquí Eh Eh A ver Aguanta Aguanta No voy a poder pasar aquí ¿No? Ahora A ver A ver A que está aquí abajo A la izquierda ¿Qué o qué? No No puedo ir abajo A la izquierda No te ves sangre No te ves sangre No te ves sangre Por favor Espera No me estire el intestino Que no le he dicho Que no me estire el intestino Que me rasca Que me pica Que me pica Me da cosquillitas Me da cosquillitas Ay No lo hemos pasado De ninja rope swing Solo los verdaderos ninjas Llegan al final Yo no soy un verdadero ninja ¿Qué? Vale Ay 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 El A El A Vale Este va a estar complicado ¿Eh? Me he hecho ya que he ido la bola y me ha partido la cabeza Agárrame esta Sí Me he hecho con Ego hacia arriba Ahora sí Hacia la victoria siempre Esto va muy rápido Ah No Oh Oh ¿Soy impresionante o soy impresionante? La respuesta es que soy impresionante No, 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 no Lo ves Ahora con la táctica de la epilepsia Y Epa Parte 2 El duelo ¿Cómo? Ah 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 No He ganado He ganado Aprieta la Z Te juraría que he muerto Se supone que voy a ganar Se supone que hemos llegado a la meta Pero como estoy muerto Nos sale Ta-ta-ra-ra Pero, pero ¿No lo escucháis? Ta-ta-ra-ra Hemos pasado la meta La hemos pasado Así que nada chicos Hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado Quedáis más tal de like Suscribíos para no perderos futuros vídeos Pero aquí tendréis algún vídeo recomendado Que seguro que os encanta Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Hemos pasado la meta Hemos pasado la meta Hemos pasado la meta